ingresaron el 27 Jonathan Torres y el 2 Muñoz desde la derecha resuelve con el tiro libre Nery Domínguez poniendo la pelota para Luciati, Luciati para izquierdos la tiene izquierdos, levanta la pelota para la corrida de Torres pelea Marcelino Moreno, le queda la pelota para el 10 está el gol, tiró, gol de Lanús gol de Lanús, gol de Lanús una gran definición del hombre de Lanús para mí fue el 10 Marcelino Moreno definió Marcelino Moreno, desarmado River atrás marcó el gol con una gran definición el talento que tiene Lanús Marcelino Moreno, 4 minutos, pierde River Marcelino Moreno para Lanús Lanús 1, River 0 primero la aguantó muy bien de espalda Torres y después si se fijan Enzo Díaz no lo quiso ni soplar a Marcelino Moreno porque era penal entonces lo dejó, cuando lo dejó fue definió cruzado de zurda ante la salida de L.D. en el arranque lo tuvo River pero el que la metió fue Lanús, pierde River 1 a 0 defendamos el trabajo argentino en Brages Uobron para su autopicapa en Brages Uobron, un producto hecho con amor y trabajo para cultivar la amistad de yerba mata Andresito Anús Cortaneri, Domínguez juega la pelota contra la derecha para el futbolista Carrera, la tenía Muñoz Muñoz jugándola para Luciati Luciati se equivocó, se la llevó Borja sí, 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 gol ¡Gol! 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 Borja, 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 el amigo de Dios está picante, está Chimichurri, Borja jugó con el error de Luciate, se quedó cara a cara con el arquero, lo limpió, la tocó, la mandó a guardar y empató River, cuando la tarde del domingo se le ponía crítica, el amigo de Dios, el barba siempre te ayuda, la primera que tocó la mandó a guardar, aprovechó el error integral de Lanús, quedó cortito lo de Luciate, el arquero, a mitad de camino la pelota, la pinchó y definió, 1 a 1, viene River, domina a Lanzini, Lanzini juega la pelota para la ubicación de Colidio, falta, no le desmata el gol de Lanús, un remate, un rebote, un flipar, un despenote infernal, un quilombo alarmante en el área de River, viene buscando la pelota contra la derecha para Lanús, Moreno, Moreno coloca centro, un cabezazo, gol de Lanús, gol de Lanús Torres, gol de Lanús Torres, gol de Lanús Torres, se había equivocado en el origen de la jugada Gattoni, se armó un lío infernal, cayó la pelota allá contra la derecha, al centro y Torres, un equipo que está muy verde, un equipo que no es confiable, un equipo que no se sabe a qué juega, un equipo que no sabe manejar los tiempos de un partido, un equipo que hasta en el monumental ahora se lo llevan puesto en el final de un partido, Silvio. Te digo increíble, o creíble, se había salvado de milagro, porque el primer error fue de Colidio, no fue de Gattoni, fue de Colidio, un pase para adentro a nadie, lo agarró a River a contramano, desesperado por hacer el segundo, después sí el error de Gattoni, después River se salvó, se salvó y le dio vida de nuevo, un centro desde la derecha y Torres puso la cabeza 2 a 1. Pierde River, ¿por qué? Porque ha jugado mal, así de sencillo el primer concepto. Solari coloca centro, marca en el área el futbolista de Lanús que cerraba, que era Luciati, la pelota en el área, Vareiro aguanta, Solari, tirota por la arquera, un borbollón terrible, gol, Borja, gol, 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 de River, Borja, Miguel o Borja, se había armado un despelote infernal entre el arquero, los zagueros de Lanús, los delanteros de River, y el barba hizo que Borja desde el piso sacara la pierna, goleadora para empatar agónicamente el partido, Borja, el amigo de Dios, Miguel o Colibrí, colombiano picante, colombiano picante para empatar un partido de River muy flojo, River 2 otra vez Borja, categoría de un goleador inmenso, River 2 Lanús 2. ¿Qué es lo que reclama Izquierdos? Una mano no sé de quién, si de Borja cuando estaba en el piso. Después no había pelota para sacar del medio, todo River enojado, esperando que se convalide el empate de Borja de Zurda, después de un lateral, un centro de Solari, un despelote en el área, y Borja de Zurda puso ojalá el 2 a 2. Hay un Lin Fernández en el banco de suplentes de Lanús. ¿Qué has visto, Jorge Vos? Será 2 a 2 el partido, menos mal que River no lo ha perdido, Turco. Ahí lo terminó, Lito. Todo tuyo al final, hay mucho por decir. Mucho por decir. Hoy empezaba en serio la pretemporada para el arranque de la Copa Libertadores de América. Hoy lo dijimos tempranito que este era un rival difícil, Lanús. Difícil. Se le hizo difícil a River, que lo empató con la sagacidad de Borja, con la astucia de Borja, con la categoría de su goleador, pero un River que ha dejado muchas cosas en el debe en este comienzo de la pretemporada para la Copa Libertadores de América, más allá que este partido haya sido por el campeonato. Así de simple. Borja apagó el incendio. Era un incendio. Si River perdía este partido, había enojo, había fastidio. Lo perdía en el minuto 47, 2 a 1, y Borja se disfrazó de bombero, tiró agua y apagó un incendio, 2 a 2. Bien, dos goles de Borja para levantar un partido que River siempre lo tuvo abajo, aquí en el Monumental. Muchas cosas para decir, seguramente en el análisis final de mi comentarista y de todas las opiniones que tengamos aquí en River Monumental, se van retirando los equipos de la cancha. Empató River, deberá mejorar muchísimo River.